En la noche de luna y clave, de Ayamonte hasta Villa Real, sin rumbo por el río, entre suspiro, una canción viene y va, que la canta María al querer un andaluz, María en la alegría y en la agonía que tiene el sur, que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calo, y entre palma y fandango, la fue enredando, le trastornó el corazón, y en las playas de Isla, se perdieron los dos, donde rompen las olas, besó su boca y se entregó. María la portuguesa, de Ayamonte hasta Faro, se oye este fado, por las tabernas, donde bebe viño amargo, porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos, fado, me falta su boca, fado, porque se fue por el río, fado, porque se fue con la sombra. Fado, me faltan tus ojos, saudades de tu boca, fado, y todas las aguas me darán, ay, no resta más que una sombra. Dicen que fue el te quiero, y un marinero, razón desvadece, que una noche en los barcos, del contrabando, al langostino se fue, y a las sombras del río, un disparo sonó, y de aquel sufrimiento, nació el lamento de esta canción. María la portuguesa, callamonte hasta faro, si oye este fado, por las tabernas, donde bebe viño amargo, porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados, un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos, fado, me falta su boca, fado, porque se fue por el río, fado, porque se fue con la sombra, fado, me faltan tus ojos, saudades de tu boca, fado, y todas las aguas, me laura, ay, no resta más que una sombra.